¡Hola! ¡Soy Pocoyo! ¡Un saludo y un abrazo! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Dime tu nombre! ¡Me gusta! ¡Tienes un nombre mágico! ¿Qué te parece el mío? ¡Muy bien! ¡Un poco extraño, pero a mí me gusta! ¡Y dime amigo! ¿Cuántos años tienes? ¡Muy bien! ¡Estás grande! ¡Te puedo hacer una pregunta! ¡Muy bien! ¡Qué tal vamos con nuestros conocimientos rutinarios! ¡El motivo de mi llamada es para enseñarte algo nuevo! Muchos me llaman y me lo piden ¡Muy bien! ¡Tú sabes cuáles son los planetas del mundo! ¡Bueno! ¡No te preocupes! ¡Yo te respondo! Son ocho y dime el nombre de uno de ellos. ¿Te acuerdas? ¡Bueno! ¡Está bien! Son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Nectuno. ¡Anda memorizando un poco! ¡Así no te olvidarás! ¡Y darás un buen examen fácil y sencillo, amigo! ¡Una última pregunta! ¡Es harto de explicar! ¡Dime! ¿Cuál es el planeta más pequeño? ¡Muy bien! ¡Es Mercurio! ¡Bueno! ¡Mis amiguitos y amigo! ¡Aprende eso! ¡Y jamás te olvides! ¡En una próxima llamada te explico lo demás! ¡Un abrazo para ti! ¡Hasta pronto!